Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos aquí el arce Fermín el arce que hicimos un alambrado para orientar la rama, hemos quitado todo el alambre porque ya se estaba clavando y va a haber marcas muy feas, entonces este arce, como vimos esta rama, le voy a poner unos tensores para bajarla un poco, ahora que ya es menos agresivo algunas, le pondré ya por tensores, las salidas están corregidas con el alambre, la corregimos con el alambre entonces, lo que pensaba hacer con este arco era agodarlo por aquí y sacar uno pequeñito y uno más grande, pero me gusta grande de todas maneras, si agodo por aquí, aún así, todavía tiene un tramo de tronco muy largo y muy poca rama aquí en este lado, entonces lo que voy a hacer es injertar esta rama que la he estado dejando crecer para injertarla aquí donde tengo marcado el punto negro este pues la vamos a injertar ahí vamos a injertarla ahí, tenemos una rama aquí más baja la trasera la tenemos un poco más alta, la podemos bajar y tenemos esta rama potente que al final tendrá que retrasarla un poco y demás aún así, esto no lo voy a quitar esta parte de aquí abajo de esta rama porque quizás más adelante pues quiera codar por aquí incluso por aquí y tenga esta rama baja tenga esta rama baja me gustaría tener otra rama también, esta curva aquí, vamos a injertar una aquí y si tengo bastantes ramas, puedo injertar otra aquí y si no, debo alargar esa un poco más que me llegue, injerto esa aquí una autoinjera después tenemos ya el taladrito preparado y vamos a hacer el agujerito primero marcamos la salida ¿vale? donde la queremos la rama pues yo la tengo marcada donde la queremos y en remunciones lenta vamos a caladrar el largo la salida también a ver vamos a caladrar la viruta porque como esta blanda se embota listo y no sale no va a escupe para atrás ya ha acabado y ya salió todo aquí tenemos que meterlo vamos a marcarlo bien que entre bien y le sacamos todo no lo hacemos de forma que queme vale a una velocidad alta si no esto tiene dos posiciones tiene atornillador y taladro lo ponemos en atornillador y así abrimos perfectamente el agujerito es muy importante ahora vamos a quitarle más o menos la hoja que tenga más para atrás más grande y vamos a dejar la de la punta vale la de la punta la cinta de injertar la vamos a envolver para pasarlas al otro lado en la punta un poco más y le damos un rabito que es el que vamos a meter por aquí por el agujerito por el agujerito empujamos con el alombrito y ya lo tenemos por este lado entonces le tiramos y ya pasan las hojas como hay dentro de las hojas también se lo empiezan los peciolos vamos a sacar toda la rama que pueda y ya la tenemos aquí la rama injerta simplemente lo vamos a hacer con la cinta de injertar un momentito y terminamos con la cinta de injertar lo dejamos aquí lo dejamos aquí y ya está y ya está con este lado injertado vamos a ver si nos llega esta y vamos a hacer la misma vamos a injertarla también en la parte de atrás vamos a quitar las hojas y le vamos a sacar una trasera ahí también los peciolos los peciolos hay que apurarlos si no no entran después por eso estas son más grandes que no entran y estas más nuevas pues estas más nuevas de la punta es así aunque aquí la yema picada está frenada vamos a quitarle hojas de atrás con fuerza aquí está bastante bonita no sé si se vea bien como si el punto idóneo es aquí esta cortita la altita aquí con que la saquemos aquí es suficiente vamos a coger esta rama no es esta rama aquí 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 y acá vamos los no es que la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya la tenemos. Vamos a pasarle de este lado para atrás. ¡Gracias! Y ahora, la siguiente. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! la pinta de la punta pero no me va a costar más trabajo, ¿qué pasa? no hacemos demasiado grande el agujero, cuanto más grande lo hagamos más tiempo va a tardar en soldar ahora esta rama vamos a llevar a la rama para introducirlo en el agujero y sacamos primero el trozo de de cinta de injeta ya la vamos tirando no te faltas a ver si sale la soja bien y no le salga lo mejor poquito si? tienen que salir la soja y la cinta porque esta tropezado y la cinta y por lo menos el nudo jajaja una salga al peciodo ha salido la cinta, ha salido la rama la frama que esta aquí como prendadilla voy a coger el alambrito este lo vamos a arrimar un poco para acá para que lo inyecto no tire se me acerca ya corta cocer la goma ya tenemos la rama coce al peciolo un poco y esta va a ser la siguiente rama con la misma cinta con la misma cinta a la misma cinta cortecemos la zona así para que no le no se airee se seque pero a la vez la humedad no se retenga no le pongo pasta porque si le pongo pasta entre la rama y donde tiene que unir el labio pues en dos semanas han salido tristones pero vamos a ver si esta rama es por el cera lo que hace es que no vivo aquí no le gane en la punta esto es una rama que podemos pinzarla dejarle una hoja y ya esta y esta rama la veamos y tal cual podemos sacar una trasera y otra segunda de aquí vamos a coger con un alambre no se si tengo ahora de aluminio pero vamos no hay que hacer mucha fuerza y este pinjo de uno que me vale para para el anclaje lo voy a pasar por aquí por el alambre de anclaje y vamos a tirarle esta rama para abajo para que le entre luz también es fácil de que se venga para abajo mejor que alambrarla y demás ahora lo voy a meter una gomita para que no se clave la rama también podemos pasarlo por arriba tan fácil como este y ayudármelo a bajar la rueda y elevándola a la enclaje a lo menos alambre posible así vemos esta rama y ahora en esta misma podemos entrar un flojito, no hace falta apretarlo dos vueltas suficientes que te quite fácilmente mientras que haga función ya ese resultado la rama iba también más baja y entre luz en el interior de la rama aunque el alambre siempre tienden a subirse los arces siempre tienden a subirse sale de vuelta que suje de las ramas vamos a tener una rama aquí más para atrás y otra más de profundidad vamos a cargarlo de rama aunque sea un tronco no tiene mucha conicidad pero me gusta así grande y entonces la decisión mía ha sido de hacer lo grande tenemos esta injertada y esta injertada cuando ya estén más cerraditas pues entonces lo iremos viendo esta es la parte trasera esta rama trasera ya esclare que esta fiesta un poquito más dura y esta iba también un poquito más baja esta la bajamos con el alambre grueso y todas estas pero ahora vamos a dejar tirar y ya está ya le entra más bien la luna a los brotes interiores porque por aquí tiene brotes interiores que aquí tenemos que retrasar para después podar esta rama por aquí para bifurcarla aquí atrás bueno, ya está aquí en brotado pero estos brotes los hace acá pues al bajar la rama de la punta siempre los brotes que están antes en la rama pues si le llega la sal y no están en sombra pues van a aumentar más las ramas que salen a mediados de la rama entonces podemos cortar y empezar a bifurcar un poco más para atrás para ir pegando más ramificación voy a ir sacando ramificación más fina de atrás y cortando la gorda que sigue para adelante para crear conectividad también la rama venga, pues ya os enseñaré cómo va el resultado final y nada, un saludo gracias por ver el vídeo suscribirse al canal me gusta ya mismo vamos a llegar a los 6.000 venga, a ver si llegamos a los 6.000 ligeros si algo regalaremos venga, ustedes suscribirse al canal venga, chao va, chao Congo de honor león gracias bien lo que ve al ¡Suscríbete al canal!